Vivo en un mundo lleno de sueños Donde lo que suena, sueños comen miedo Vivo en un mundo lleno de estrellas De la mar e infierno, porque no hay dinero Pero que miro vivo, que yo no lo sé Donde más años yo viviré Juro que no sé, me dejé Quiero ver tu infierno, quizás justo moriré Donde estás, cómo vas, hace mucho que no creeré Amor, que me amo Donde estás, cómo vas Alguien mucho que no creeré Amor, que me amo Amor, que me amo Llévame contigo al canje A una colina Para sentir el calambre Que me trae cuando me mira Ya no te veo Ya no te veo Quiero bailar, que me amo Quiero bailar, que me amo Donde estás, cómo vas, hace mucho que no creeré Peleamos, peleamos Peleamos, peleamos Donde estás, cómo vas, hace mucho que no peleamos Peleamos Donde estás, cómo vas, dónde estás Peleamos, dónde estás, cómo vas, dónde estás Peleamos, peleamos Donde estás, cómo vas, hace mucho que no creeré Donde estás, cómo vas, hace mucho que no creeré Tocque, cuidao, 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 cuidao. Gracias.